Bueno, ¿cómo están? Buen día, muchas gracias por este espacio, muy interesante lo que acabo de escuchar, y sé el esfuerzo que llevo a tener estas publicaciones, o sea, yo también lo tengo, lo tengo en mis hombros. Bueno, les cuento un poquito, como dijo Marina, yo soy doctora en educación superior, UNESCO, UP, o sea, está enfocado en lo que es educación en moda, que es algo raro, pero creo que en el mundo está creciendo mucho, y mi título de base es diseñadora de indumentaria. Así que bueno, para mí es muy importante que haya escrito e investigación en lo que es moda, y que se haga una disciplina consistente. Por eso, la moda en su laberinto, que es nuestra línea de cuadernos, el año pasado, en el 2023, pudimos obtener dos publicaciones, que son las que voy a presentar, la 207 y 8, pero quería hacer como una síntesis de la introducción, para que se entienda un poquito el recorrido que hacemos, que a veces es diferente a cómo hacen el abordaje en otro tipo de cuadernos. Siempre cuando empiezo a escribir una introducción para todos los autores, que ahora ya van a ver, que nos acompañan del mundo, me planteo escribir y que me acompañe algún autor súper importante, como en este caso es Humberto Eco y Sibok, que en el libro El Signo de los Tres nos dice acerca de Sherlock Holmes como investiga, lleva a cabo varios tipos de operaciones, por una parte observa, por otra concluye, infiere, formula hipótesis, en suma concluye teoría, y después encuentra y organiza hechos que confirman estas teorías. Es lo que estamos tratando de hacer en la moda en su laberinto, para entender un poco lo que es un sistema de moda y lo complejo que es. Construir teoría es una forma de invención, de producción de información, de organizar hechos, tanto en el campo moral, como en el pensamiento proyectual, del diseño y del arte, dando lugar a formas, pensamientos, creaciones, que están dotadas de una comprensibilidad y autonomía propia. Son producciones realizadas por el trabajo humano, tanto para las construcciones teoréticas como para las realizaciones cotidianas y los hallazgos de la técnica y la tecnología, así también como un cuadro o una poesía. Como podemos entender, se ve también desde el punto de vista de la dialéctica entre identidad y diferencia, nuestro objetivo en los estudios sobre la moda, continúan siendo variables a través de la sensibilización de signos, de diferentes miradas, desde una posible definición ética, estética, social, ecológica, artesanal y tecnológica de un sistema, en este caso el sistema de la moda. Como nos dice Calabrese, que es un hermoso libro de la era neobarroca, el placer consiste en la extracción de los fragmentos de sus contextos de pertenencia y en la eventual recomposición dentro de un marco de variedades o multiplicidades. ¿Por qué lo digo esto? Porque esto es lo que hacemos con las miradas, que vamos sumando intereses de los autores en el mundo. Nuestra total actividad presente y futura va delineando los escritos en la moda en su laberinto, y están construidos por un bagaje de conocimientos, interrogantes, experiencias, datos, percepciones, que sirven para delinear a través de cada una de las miradas la existencia de una premisa y de un punto de partida. Donde el conocer más aspectos de nuestro objeto de estudio, o sea, la moda, hace que sea más apreciado y podamos comprender mejor una realidad que antes se nos aparecía bajo un solo aspecto. Ante entornos de diferentes competencias, ya sean comerciales, tecnológicas, climáticas, de inteligencia artificial, sociales, axiológicas, o grupos de pertenencias y personas que libran batallas por existir en la mente de los individuos, la moda pasa a ser un recurso estratégico que favorece el posicionamiento y predispone a la acción. El autoconocimiento y la autopercepción, el análisis del entorno y el manejo de la incertidumbre enfatizan la importancia de la comunicación entre textos y miradas. Calabrese, lo vuelvo a retomar, nos dice que el universo de lo impreciso, de lo indefinido, es muestra en todas partes y es rico en seducción. Y esto se da porque es un sentimiento que proviene de nuestra actividad de reducción, explicación y control del conocimiento. Algo poco probable de lograr, aunque la seducción desde la mirada de Baudrillard, que nos da otra mirada, se manifiesta como perversa, desde el sentido que pervierte el orden de los términos. Y vela sin parar para destruir el orden impuesto, divino, maligno en sus palabras, que trata de subvertir los sistemas definitorios, las verdades inmutables, y poder revertir y actualizar a través de la moda lo desconocido y dar un poco de luz en alguna de estas miradas, como un vagabundear alrededor de su propio contenido, un error sobre nuestro objeto de estudio, que es la moda. Bueno, esta introducción es para que empiecen a entender cómo están armadas nuestras miradas, en forma diferencial a otros escritos de los cuadernos, y cómo están armados el cuaderno 207 y el cuaderno 208, que ahora vamos a pasar. Antes quiero contarles que nos acompañan más o menos 40 instituciones y universidades del mundo, acá yo no las voy a nombrar porque son muchísimas, son dos páginas de este PowerPoint, y más o menos 140 escritores de un nivel muy alto, en general son todos doctores o postdoctores que nos acompañan en los escritos. Ahora, Eugenia, si te parece, pasamos para... Yo me apuro con el tiempo. Hace varios años que estamos, desde el 2017, escribiendo sobre la moda. Queremos que las disciplinas tengan una formación académica muy, muy fuerte, que no sea solo de files, como nos entiende la gente, no es así. Y estamos atravesados por distintos profesionales de distintas áreas. Nosotros dividimos en cuatro miradas. Como les vine contando. La mirada uno, moda de investigación, cultura y sociedad. La dos, moda e innovación. Tres, moda y sustentabilidad. Cuatro, fashion brand communication. De ahí van a ver los autores que empiezan a escribir y delinear los distintos temas de preocupación en el cuaderno 208. En la mirada uno, moda de investigación, cultura y sociedad, Silvia Ventoso Muñoz habla de la evolución social de la moda, de la perspectiva de género, y es del Museo de Diseño de Barcelona, España. Ana María Cubeiro, nuevas modalidades en el vestuario, las prácticas culturales contemporáneas, y es de la Universidad Siglo XXI de Argentina. En mi caso, estoy acá escribiendo, este es un resumen de mi tesis doctoral, que los invito a leerla, está publicada en Vialnet, la investigación y la enseñanza de la moda en las universidades argentinas, Universidad de Palermo, Argentina. La moda dos, mirada dos, moda e innovación, es de Aneke Smellik, con traducción de Montserrat Linares, Pliegues Fractales, el poshumanismo, los diseños de Iri Van Gerpen, y es de Radu University, Nick Mehen, Países Bajos. Regina Aparecida Sánchez y todo su equipo, Priscila Santos, Luciana Moreira y Adriana Jumisato Duarte, prendas para atletas paralímpicos, desarrollo uniformes para la práctica del golbol, es de la Universidad de Lisboa, Portugal, junto a la Universidad de Sao Paulo de Brasil. Mirada tres, moda y sustentabilidad, Elizabeth Retamoso y su equipo, Carol Ruppel y Luciana Christensen, transformación digital, análisis de tendencias en indumentaria sostenible, Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina. Laura Rodríguez Peinado, textiles históricos, economía de medios, usos y rehusos de la Universidad Complutense de Madrid, España. Y mirada cuatro, Fashion Brand Communication, Ana Llorente Villasevil y su equipo de investigación, Natalia Gutiérrez Colomar Ruiz y Violeta Izquierdo Espósito. Translaciones arquitectónicas de la moda, desde 1990 hasta el 2015, operaciones simbólicas y funcionales de la tienda como mercancía. Son de la Universidad Autónoma de Madrid, junto a la Universidad Complutense de Madrid, España. Pasamos al 207. Somos como una máquina de publicar y trabajar. Las miradas son las mismas, los autores son otros. Pasamos a la próxima. Mirada 1, Moda, Investigación, Cultura y Sociedad. Angélica, Mariana Mejía Méndez. Hilos de Tradición, La Importancia de Bordado en Nuestra Cultura. Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, PUN Colombia. Gabriela Gulliotella, Moda, Arte y Diseño en el Museo de Arte Moderno, Universidad de Buenos Aires, Argentina. José Gaspar Villanga Trigueros, Epifanía de la Estética Postmoderna, Cení o Muerte de la Moda, Universidad Autónoma de Madrid, España. La mirada 2, Moda e Innovación. Tenemos a Daniela Laura Rondinone con su equipo de investigación. Cavita Matur, Blanton Godfrey, Martin King. La eficacia de los textiles antimicrobianos como herramientas para el control de las infecciones hospitalarias. Ellos son de varias universidades. Wilson College of Textile del North Carolina State University, Raleigh USA. College of Textile del Donghua University, Sunxiang Han Campus, Shanghai, China. Perdón la pronunciación, la última parte es difícil. Carola Ruppel, Lucía Díaz y Elisabeth Retamoso, Biodiseño y Tecnologías 4.0. Estudio de los casos en la Argentina desde la perspectiva del diseño sostenible. Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina. Mirada 3, Moda y Sustentabilidad. Miguel Ángel Gardetti, Moda Sostenible, Una ilusión que se desvanece de la Universidad Tecnológica Nacional Argentina. Marcia Siqueira Costa Márquez, Moda y Sustentabilidad, Necesidades de Prácticas Éticas e Innovación en la Industria Textil. Y es de la Pontificia Universidad Católica de Sao Pablo, Brasil. Pamela me está levantando la mano, ya termino Pamela. Fashion Brand Communication, Graciela Padilla, Castillo y Jonathan Rodríguez Hernández. Instagram, Moda y Consumo frente a la Sostenibilidad Posible, Los Fenómenos Home Outfit of the Day y Moda Sostenible, y son de la Universidad Complutense de Madrid, España. Llegué con el tiempo justo, les muestro todo lo anterior, 58, cuadernos 100, 127, 150, 152, 174, y ahora 207 y 208. Súper orgullosa de pertenecer a este equipo de investigación y nos encanta el trabajo que estamos haciendo. Todo esto se lo podemos enviar y nos pueden escribir si quieren participar. Muchísimas gracias.